Política Turca Política Turca No hay jefe en el peronismo Esto me parece que tiene que ser lo más doloroso para el antiquirnerista y para el antiperonista Que te gana un peronismo agotado y sin jefatura Son tres proyectos que cuesta diferenciarlos Y como cuesta diferenciarlos probablemente muchos exponentes pueden estar en un lado u otro Por eso yo digo que la política en Argentina es un club swinger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!